Y bueno chicos antes de continuar con el siguiente video les quiero comentar de que en la descripción del video les vamos a dejar el link descarga de una aplicación que esta super genial chicos para que ustedes se la puedan lo que diciendo instalar la verdad es que es una aplicación bastante genial y esta aplicación se llama BigGif y pues con esta aplicación vamos a poder conseguir diferentes tarjetas de regalo para la Play Store, para los Xbox, para el Playstation, también para iTunes, un montón de tarjetas de regalo y básicamente con eso se pueden comprar juegos chicos la verdad es una aplicación bastante buena y se las quería compartir y bueno chicos el link descarga se los dejare en la descripción y básicamente con esta aplicación pues al completar diferentes tareas como instalar aplicaciones y todo eso vas a ir consiguiendo puntitos con los cuales puedes canjear esta tarjeta de regalo y la diferencia que tiene esta aplicación con las demás es de que las cosas están super baratas o sea vas a instalar 3 aplicaciones y vas a ganar 10 dólares muy muy rápido así que bueno chicos te invito a que te la descargues, link descarga en la descripción realmente o sea esta super padre y pues la verdad es muy fácil usarlo y conseguir tarjetas de regalo gracias a la utilización de esta aplicación así que bueno chicos ya saben instalense en la descripción y pues vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues como les digo chicos espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like, compartir y suscribirse a mi canal ¡Muchas gracias por ver el video! te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video